...incrito, inscrita una señora diputada, a la cual le ofrezco la palabra y que es la honorable señora diputada Jimena Vidal. Gracias señor presidente. Como miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, estamos muy contentos de estar en este paso, casi, no es cierto, en una discusión que venimos sosteniendo en un debate de este proyecto de ley que el diputado informante ha sido muy claro en su informe y lo importante de llegar a este momento de discusión y debate es que ya estamos, después de dos años o tres años de discusión, a punto de sacar una ley que es absolutamente necesaria para escribir y rayar la cancha laboral y de certificación y de competencias para los trabajadores de Chile en este nuevo escenario laboral global al que estamos mandados a participar en esta cultura del siglo XXI. El proyecto gira sobre la base de que contar con las habilidades mínimas de adaptación para reaprender sucesivamente las disciplinas técnicas, oficios o artes que han constituido el sustento laboral de una persona hoy día tiene una importancia fundamental. Los conocimientos adquiridos por un individuo al inicio de su carrera técnica o profesional quedarán obsoletos si no son capaces de adquirir nuevas habilidades y competencias a lo largo de nuestra existencia. Ese es el desafío de estos momentos en nuestro país y en el mundo. Lo importante entonces es que se permita el reconocimiento formal de las competencias laborales de las personas independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas con el objeto de que una certificación de cuenta del estado actual de los conocimientos adquiridos para un trabajador. El elemento más importante es que sirve de propósito para mejorar la redistribución del ingreso. Yo creo que va dirigido con este proyecto. Es el tener acceso integral a la educación y que ésta sea certificada para beneficio del trabajador. Es un concepto integral de lo que estamos buscando en el fondo y en la forma en cuanto a la educación y al trabajo, a la coordinación que exista, no es cierto, determinada no solamente entre el trabajo y la educación sino que también desde el punto de vista económico. Hay algunos sustos, miedos que están puestos en nuestra sociedad. Por ejemplo, el rol importante de las empresas no se ve disminuido por este proyecto. Al contrario, se regula mejor para evitar, no es cierto, que no estén definidas las competencias reales de los trabajadores y de los trabajadores. Siempre en estos momentos es importante tener las reglas del juego claras. Como alguien decía por ahí, este momento, este mundo necesita ser explícito en todo orden de cosas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Explicitar las competencias laborales a través de este proyecto. Es un sistema nuevo, no es cierto, que da credibilidad, reconocimiento y transparencia a los mecanismos de medición de la calidad del trabajo. Creo que en términos generales es un proyecto que da cuenta de todo el avance que hemos hecho desde el punto de vista laboral. Así que yo quiero felicitar al Ministro del Trabajo, a todo su equipo que ha trabajado incansablemente para poder llevar adelante este proyecto de ley y también recomendar a las salas, a los colegas para que entreguemos nuestro voto favorable a este proyecto que efectivamente sea ley de la República. En términos generales, para terminar mi intervención, el proyecto de certificación de competencias laborales apunta a nivelar los conocimientos y experiencias laborales, a reconocer y evaluar las capacidades desde una instancia técnica para estandarizar las competencias de los trabajadores. En el tema del Consejo pueden haber algunas diferencias en cuanto a qué tipo de representantes hay para poder mirar con ojos objetivos y diversos como es la necesidad en nuestro escenario laboral actual. Pero creo que llegamos a consenso para ser bien representados como corresponde. Muy bien he dicho, señor presidente. Gracias. Muchas gracias.